Hay que estar. Y nos vamos a una premisa que tiene que ver con Jorge Real, hablando de América, TV Nostra, porque Jorge Real convocó a dos humoristas, además de tener a Marina Calabró y casi seguro a Diego Ramos, porque le digo que Diego Ramos tuvo reuniones este lunes y puso muchas condiciones y parece que le dan todo lo que pide, o sea, Real, Marina Calabró, Diego Ramos, y convocó Real a Verónica Llinas y a Fabio Alberti. A Verónica Llinas y a Fabio Alberti. Dos grandes humoristas para que hagan, fuerte, para que hagan los gags, además de los cuatro informes que van a tener con los especialistas, los editores de Sobre 2 y de TV, Real convocó a Verónica Llinas y a Fabio Alberti, lo van a leer en todos lados obviamente, para hacer lo que tiene que ver con el humor. Me encanta, vamos a ver si terminan de cerrar, están en eso, porque recordemos que Real llega recién el 5 de abril, después de Semana Santa, de 9 a 10 y media de la noche, a la pantalla de América. Así que fuerte también Real, sí, quiere estar con todo, quiere tener humor, me gusta, él es muy seguidor de las redes, Verónica Llinas es fantástica en todo lo que ha hecho en la pandemia en las redes, así que bueno, está eligiendo el equipo que él quiere, le dan la derecha y ojalá que estén tanto Llinas como Fabio Alberti. Pero ayer fue el primer cortocircuito Masterchef, la primera guerra.